Daniel, casta, casta yo te voy a defender si le cambias el género al güero discotequero, ay Daniel o sea que dice que Azteca apoya a todos los que están en una situación de enfermedad bueno, también no lo apoyen cuando él le da el polvo rosa a su chiquito ay Daniel cuando emborracha Daniel a su chiquito los bisoños de zona rosa y encima dice, tiene una infección pulmonar nada más nada más mi amor, el pulmón es lo que más te complica el cuerpo a ver, si ella dice eso no le crea nada porque debe tener eso y mucho más no salió la patita va al mercado diciendo que no estaban que nada más había ido a una revista cuando ya había imágenes que estaba ahí y si reemplazalo porque debe haber muchos periodistas pero fíjense comadritas como siempre el tiempo termina dándole la razón a Chismenolai ¿se acuerdan que en este programa habíamos dicho que Cristian Estrada o sea, Cristian Estafa le había puesto el cuerno con una señora en Las Vegas que le había tratado en Nueva York una millonaria en Nueva York que le había tratado de bajar dinero diez mil dólares y que al final sí le quitó tres mil dólares comadres fíjense en esta entrevista que hicimos con Alicia Machado cómo no lo niega porque ella sabe se ríe lo que nosotros dijimos adelante pero cómo reaccionaste cuando lo veías que decía P-U-T-A para referirse de cerca o que ya no iba a buscar a su hijo es que ya eso se acabó que yo le deseo lo mejor que le vaya bien a Alicia a Alicia pero qué tal que te quiso bajar diez mil dólares fue mucho yo lo único que te puedo decir es que Dios bendiga al niño que Dios bendiga a esa criatura preciosa yo soy una madre sola también no me considero una madre soltera porque el padre de mi hija es un padrazo es un hombre maravilloso ha sido un gran padre ha sido un gran padre de todo lo demás no sé pero como padre ha sido un gran padre ¿cómo queda el tema de José Manuel Figueroa Alicia? no, bueno eso es otro alacrán pero sí que es el litigio legal alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie estamos en un no, no importa no importa lo que a mí me pase yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas le gusta a quien le gusta y si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte pues vean porque ya yo soy una señora ya para allá yo no estoy ya para nada en tu vida ¿qué es eso? de su discurso seguir demostrando si soy talentosa o no si soy una reina o no lo sé hijo que te estaba demandando en Estados Unidos y México ¿te llegó alguna notificación? no, no, no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no de utilizarnos de seguirnos violentarnos de seguirnos faltando el respeto de la manera que les da la gana ¿sí me explico? Ana Bárbara, Ninel mis amigas adoradas Maliyani miles de mujeres mexicanas y no mexicanas entonces es a lo que yo voy o sea seguimos seguimos este seguimos aplaudiendo a estos personajes ¿qué opinas que quiere retender nuevamente a Maliyani? yo sigo teniendo miedo claro que tengo miedo me amenazan yo sigo teniendo miedo claro que tengo miedo me amenazan yo soy el hijo de te voy a joder te voy a matar a matar claro lo hacen bla 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 ¿entiendes? pero yo tengo que tener los suficientes ovarios para seguir con tu discurso para seguir y luego todavía te quiso sacar tres mil en el bemo ¿qué pasó ahí Alicia? Alicia ¿qué pasó con el bemo? ¿cómo te sientes? ¿te arrepientes tal vez de haberle prestado este dinero? nada yo no me arrepiento de nada nada yo no me arrepiento de nada nada para Javier Seriani cuéntale de lo del bemo de los tres mil dólares no Seriani no, no aquí no fue dice que Cristian es un mantenido no, bueno yo soy es verdad es verdad Alicia ¿y la viejita millonaria de Nueva York que anda patrocinando a Cristian? no sé nada muchachos ¿te llevó a contar alguna no, 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 no no, no, no y no a Cristian le encanta a Cristian decía que no iba a buscar a su hijo que iba a esperar a que lo buscara que no le iba a dar dinero de verdad de verdad de verdad que el chavo no, o sea no se lo merece ya fue una relación chévere de once meses y vaya y ya fue en enero ya y ya sí, sí ¿sentiste celos ahora que lo viste con Aleska? otro emprendimiento la vida es bella miren ya estamos en febrero ya ha pasado que le ha pasado mal también por esta situación algunas palabras un beso que Dios la bendiga es una super madre es una mujer con unos pantalonsazos que Dios la bendiga que le eche muchas ganas que es un niño hermoso que le eche muchas ganas aparte ella tiene el apoyo de su pareja que gracias a Dios encontró un buen chavo un buen compañero que linda se dice que ya se está esperando bebé que chévere que sea muy feliz cuidado a Martín y que le eche muchas ganas a su niño lo saca adelante que tiene mucha mamá ¿y qué palabras para finalizar la relación con Cristian? nada que eso fue ya a principios de año y que ya que Dios lo bendiga que le vaya bien nada que eso fue ya a principios de año y que ya que Dios lo bendiga que le vaya bien bueno no desvidente Alicia nuestra investigación se ríe sabe que Chismenolay dijo cosas y nunca negó que le había obviamente le prestó tres mil dólares que le pidió todas estas cosas viste cuando dice bueno el niño ella vivió esa situación de la Navidad donde le dice él ella a Cristian Estrada ¿no le vas a mandar un regalito a tu hijo por Navidad? y él dice no no le voy a mandar nada a esa de Ferca y que el niño me busque cuando sea grande o sea esa conversación fue íntima entre Alicia y Cristian Estafa quiere decir que Alicia lo sabe perfectamente y obviamente demostró que sí decíamos la verdad pero fíjate Javi como él cuando está en modo cámara viene trabajando la misma línea ¿te acuerdas cuando andaba haciéndose el sufrido? cuando ya no estaba con Frida Sofía y porque había se había deshecho del bebé y toda esa parte así como ay el buen padre cuando nosotros tenemos comprobado comadres que cuando fue a la Ciudad de México le habló a la prensa para que lo captaran llegando al aeropuerto y que lo iba a ir a recoger el chofer de Alejandra Guzmán porque hasta la fecha dice que a pesar de que le dijo por favor no te metas con mi mamá porque ellos tenían una relación supuesta y alegadamente ahí hubo relación según Frida nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes